¿Tiene un problema con la autoridad, señor Anderson? ¿Usted cree que es especial que las reglas no aplican para usted? Obviamente se equivoca. Esta compañía es una de las mejores del mundo en software, debido a que cada empleado comprende que es parte de un todo. Y si el empleado tiene un problema, la compañía tiene un problema. Debe tomar una decisión, señor Anderson. O se decide a llegar temprano a su trabajo todos los días, o se busca otro lugar donde trabajar. ¿Fui claro, señor Anderson? Sí, señor. Así fue. ¿Thomas Anderson? Sí, soy yo. ¿Bueno? Hola, Neo. ¿Sabes quién soy? ¿Neo? Sí. Te he estado buscando, Neo. No sé si estés preparado para ver lo que voy a mostrarte, pero desafortunadamente ya no tenemos más tiempo. Ya van por ti, Neo. Y no sé qué es lo que vayan a hacerte. ¿Quién viene por mí? Ponte de bien y velos tú mismo. ¿Qué? ¿Ahora? Sí, ahora. Despacio. Mira al elevador. ¡Mierda! Sí, así es. ¿Qué demonios quieren de mí? No lo sé, pero si no quieres quedarte, averigualo, te aconsejo salir de ahí. ¿Cómo? Puedes guiarte, pero debes hacer exactamente lo que te diga. Está bien. El cubículo de frente está vacío. Pero, ¿y si ellos? Ve, ahora. Quédate ahí por un momento. Cuando te diga, ve hasta el final del pasillo, a la oficina, al fondo del salón. Ve tan agachado como puedas. Ve, ya. Muy bien. Ahora, afuera hay un andamio. ¿Cómo sabes todo esto? No tenemos tiempo, Neo. Ahora a tu izquierda hay una ventana. Ve allá. Ábrela. Use el andamio para llegar al techo. No es posible, no es posible. Es una locura. Hay dos formas de salir del edificio. Una es por el techo. La otra es en sus manos. Las dos representan un riesgo. Tú decides. ¿Qué? Una locura. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué hice? Yo no soy nadie. No hice nada. Me voy a morir. ¡Mierda! No puedo hacerlo. No puedo hacerlo.